Hola, soy Isabel Henao, directora de comunicaciones de Sonson TV y Radio Sonson. En compañía de otros medios del departamento, Indeportes, Teleantioquia y Red Antioquia, estaremos acompañando la transmisión de la versión número 36 de los Juegos Departamentales que se van a realizar en el municipio de Marinilla del 7 al 18 de diciembre. No te los pierdas.